Cinefilos, amantes de los podcasts, oyentes recurrentes y aquellos que recién se enganchan con este episodio Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Santas Listas, este podcast cinéfilo a cargo de quien les habla Emanuel Breverman y mis compañeros, Pablo Estarico Hola a todos, ¿cómo están? Y Nicolás Tavares Aloha Señores, hoy tenemos un aniversario, vamos a festejar un aniversario Así es, ya programamos la torta, los globos Está todo pronto acá, ya estamos hasta el payaso Venimos con muchos festejos, por ejemplo, hace poco el saludo a uno de nuestros ganadores del sorteo de Santas Listas Ah, vamos a saludarlo Marcelo Martanotti Esperemos que haya disfrutado Lo vi muy contento en la foto Sí, celebró la ida a Dunkirk y bueno, ya vamos a tener otro ¿Pasaje a Dunkirk? Sí, sí, de Santas Listas, una agencia de viajes Ya vamos a tener otros sorteos Pero bueno, ¿qué hizo Marcelo para ganar una entrada y una remera Dunkirk? Bueno, lo que hizo fue participar en un sorteo a través de Facebook Porque vamos a recordar, estamos en algunas redes sociales La más importante Sí, que son, estamos en Facebook como Santas Listas En Twitter como Santas Listas, arroba Santas Listas En Instagram como arroba Santas Listas Y nos pueden escribir un mail a santaslistaspodcast.com Si están de acuerdo con alguna lista, si no Si quieren que hablemos de un insulto, es lo que quieran Sin meterse con mi madre, pueden hacer cualquier cosa Nada de la familia de lado, pero si quieren comentarnos lo que sea, nos pueden escribir ahí Y para escucharnos, bueno, pueden hacerlo de diferentes formas Estamos en SoundCloud, eso lo pueden descargar en su celular, Android o iOS En Facebook también, en el video que publicamos cada vez que En nuestra página, en YouTube hacemos lo mismo Estamos en YouTube, por si desean, es más fácil de escuchar por YouTube Y también estamos en la aplicación de podcast de iTunes Para los que disponen de sistemas operativos Apple Así es, eso es muy simple, entras, buscas Santas Listas y ahí estamos Así que bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Y el protagonista de Santas Listas de hoy es Siempre quiso escaparle a las 8 horas y por eso se dedicó a la actuación Con un metro sesenta y siete de altura y una melena inconfundible Sus papeles en la década del setenta marcaron un antes y después del cine estadounidense Ganó dos premios Oscar como mejor actor y fue nominado siete veces En el capítulo de hoy, Santas Listas elige sus películas favoritas de Dustin Hoffman Bueno señores, Dustin Hoffman, 80 años de cine Es un cumpleaños para él Es un cumpleaños, se escuchan las bocinas Están festejando, en 18 de julio están festejando Así que si les parece vamos con la película número 10 de nuestra lista Perfecto Que es Papillon 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 Que quiere decir mariposa Sí, exactamente Bueno, es una película de 1973 Dirigida por Franklin Schaffner Y que en esta nos presenta la historia real de un preso de las Guyanas francesas Que bueno, son ese país muy misterioso Que está en América del Sur, siempre me dio curiosidad ¿Qué pasa en las Guyanas? ¿Qué pasa en Surinam? Pero bueno Me irrita mucho que no jueguen en la competencia Nada, nada, están como... Están en el continente pero no están Es muy raro Bueno, esta película está protagonizada por Steve McQueen Claro, Dustin Hoffman acá tiene un papel secundario En realidad no ¿Coprotagónico o secundario? Es coprotagónico Coprotagónico porque él es un preso que está en esta cárcel de las Guyanas francesas Que es a donde mandaban los presos franceses Los exiliaban a las Guyanas Las Guyanas colonias de Francia Es una cárcel que está en una de las islas La cuestión es que en esta película Dustin Hoffman es como un preso muy rico Que estafó a mucha gente en Francia Y bueno, entonces es como que tiene mucho valor dentro de la cárcel El tipo, medio como era Morgan Freeman en Sueños de Libertad Era algo así El tipo tiene mucha influencia y bueno Steve McQueen lo que hace es comienza a protegerlo Y entre eso se forma una muy linda amistad Qué bueno Parece una comedia Parece una comedia No, la cuestión es que se va a intentar escapar de esta prisión numerosas veces ¿Quién de los dos? Steve McQueen Pero Dustin Hoffman lo va a ayudar Y bueno, se van a generar un montón de aventuras Yo pregunto porque no la vi Claro, si notan el silencio de Nicolás y de mí Es porque en nuestras listas personales Que usamos para combinar esta gran lista Ni Nicolás ni yo la pusimos Yo confieso también Empezamos ahí No la vimos tampoco Pero Entrar en la lista Por lo tanto es una recomendación más que válida Y hay que aclarar Que si bien es la primera que decimos en el puesto 10 Hubo un empate Hubo un empate Claro, hacemos los cálculos matemáticos Que nos determinan el orden del 1 al 10 De nuestras películas favoritas No las mejores Hubo un empate entre Papillon Que ya nombró Emma Descendente 3 Y otra película que fue Marathon de la Muerte Que en su título en inglés es Marathon Man En este caso, si no les molesta Las voy a presentar yo Adelante Marathon Man es un thriller político Que es una joya señores Es dirigida por John Schlesinger Muy difícil de pronunciar Que después va a volver a aparecer en esta lista Y coprotagonizada con Lorenz Olivier Yo sé que ustedes No la incluyeron en su lista Y por eso les voy a decir ¿Qué tiene esto? Tenemos Dustin Hoffman Con ya su melena O sea Vamos a ver Y esta lista lo va a revelar Dustin Hoffman Es el actor de los 70 Uno de los grandes actores de los 70 Casi todas las que vamos a nombrar de acá adelante Son en las décadas del 70 La gran mayoría Incluso algunas que quedaron afuera Hay más películas del 70 Claro Porque el tipo empezó a meter Y meter Y meter Y tenías este actor de estatura media O tal vez baja Judío Metiendo papelones Con tremendo pelo Con tremenda velena Y entre esas papelones Está el que hace acá en Marathon Man ¿Por qué Marathon Man? Porque es un tipo aficionado a correr Pero a la vez Es un tipo que está estudiando su PhD En historia Y termina metido En una conspiración política internacional Que tiene como villano Al personaje que interpreta Olivier Que es una especie de Mengele Es una especie de capo nazi Retirado Ya establecido en la sociedad Que llega a Nueva York Para buscar unos diamantes De parte de un tesoro nazi Ah, me muero Está el hermano de Dustin Hoffman Que está metido en eso Que mezcla No, no Él termina metido ahí O sea, un tipo que no tiene nada que ver Termina metido ahí Y tiene una gran escena de tortura Que los que la vieron Saben cuál es En dónde Esto se lo Es un adelanto Pero bueno Contalo, contalo Nos gustan los expulsos El personaje villano Interrobando al de Dustin Hoffman Lo tortura con un taladro O de odontólogo Ah O sea, imagínate un torno En los dientes En los dientes Sí, sí, en los dientes No, no, nada de sangre Nada de muestra Es como el tirón de orejas Es el olor que no marca Tiene una gran escena final Un confrontamiento entre ellos dos Véanla Y nada, es eso Véanla John Schlesinger De 76 Anotando Hay que decir No es la primera película De esta lista En la que vamos a ver A Dustin Hoffman correr No, es verdad Parte de su historia De la historia de la película Se ve que era un tipo Muy atleta en ese entonces De nuevo aclaramos Estos fueron en el puesto Número 9 y 10 Papillón Y Maratón de la Muerte 10 barra 9 Exacto Empate puesto 9 Sí, en realidad es puesto 9 El 10 no queda Pero quedan ahí entonces Papillón y Maratón de la Muerte Y en el puesto 8 Ahora sí Está una película de 1974 Que tiene un nombre propio Como título Y es Lenny Lenny Así que ¿Por qué se llama Lenny? ¿Por qué se llama Lenny? Lenny Saluda a Lenny Saluda a Lenny ¿Por qué se llama Lenny, Nico? ¿No podés contar? Bueno, se llama así porque En realidad en esta película Lo que hace Dustin Hoffman Es encarnar a un comediante Que se llama Lenny Bruce Que es una persona real Es una película biográfica Claro, un comediante real Que existió Estadounidense Entonces bueno Dustin Hoffman es el encargado De darle vida Por lo tanto es el eje De esta película Que bueno Va y viene a lo largo Es una película Que no va de orden De forma cronológica Sino que va yendo y viniendo A lo largo de la vida De este comediante Filmada en blanco y negro Sí, filmada en blanco y negro Exactamente O sea, si recordamos La década del 74 O sea, la película de color Estaba más que instaladísima Sí, es una decisión estética Exacto Y es una película Que tiene Que digamos La estética importa Su fotografía importa Claro, sí, sí, sí Porque bueno Más allá de que es un comediante También muestra que bueno A veces las risas que generan No se replican en uno mismo Digamos Claro Porque él fue una persona Muy atormentada Sí, sí, exactamente Y hay que decirlo Lenny Bruce Digamos Lenny Bruce Su humor era muy Muy crítico No, pero más que nada Era como muy Pasado de chistes verdes O sea, va por ese lado Es mejor que Corona Estadounidense Ahí va Y entonces el loco Empieza a tener muchos problemas Con la justicia Que en ese momento Estaba muy parca O sea, la censura No sé Qué te pareció A vos, Nico Yo en realidad Nunca vi a este Lenny Bruce No, no, no lo conocía Pero por lo que Podemos ver En la interpretación De Austin Hoffman Era un tipo muy carismático Sin duda Le llegaba muchísimo Al público estadounidense Sobre todo A Guy Balbar Y estaba más ahí Es humor como medio de cabaret Claro Y porque está filmada En el ascenso del stand-up Como espectáculo en vivo En esos bares Con los comediantes Pasando una noche Tras otra Y como una comedia Muy confesional Digamos, ¿no? Muy biográfica Y de observación Y también bastante dura Porque tiene una vida Muy complicada Esta no es una película fácil No, no, no Es una película Bastante pegadora Es corta Pero demanda mucho El espectador Exactamente Entonces Lenny Entonces Nuestro puesto número 8 Y la siguiente También Creo Tiene un nombre propio En su título Sí, sí Por supuesto Pero va para otro lado Esto es otra cosa Y es Una película Ahora sí Pasamos de década Porque es de 1982 Y es Tootsie De Sidney Pollack Tootsie Yo Yo también La próxima En mi lista Y por suerte Que no está En esta lista General Me pasa algo Con Tootsie Es que Me hizo reír Me parece una película Muy emotiva En su mensaje Pero me parece una película Que no sobrevive Nada bien El pasaje del tiempo ¿No? Vamos igual Antes de De picar la risa ¿Qué es Tootsie? ¿Quién es? Claro ¿Quién es Tootsie? Tootsie es el personaje Que interpreta Dustin Hoffman Que en realidad Es un actor Que por diferentes motivos Termina disfrazándose De mujer Haciéndose pasar por mujer En un casting Y consigue un papel En una telenovela Muy exitosa Sobre un hospital Y no solo eso Sino que su personaje Se vuelve muy popular En el público Entonces Él empieza a tener Esta doble vida Como Un actor aparte Que Como nos muestra El arranque de la película Que son como varias Es muy buena el arranque Son varias Audiciones Varias audiciones Claro Y te muestran Que le dicen Queremos a alguien más bajo Queremos a alguien más alto Sos viejo O sos muy pobre En realidad Lo que después nos explican Es que nadie lo acepta Porque en realidad Nadie quiere trabajar con él Exacto No es que no le compensa Sino que es un tipo Muy perfeccionista Y muy metódico Y eso complica Claro De hecho En un momento La gente le dice Sos uno de los mejores Actores de Nueva York Pero nadie quiere trabajar Contigo ¿Por qué eso? Entonces bueno Tootsie Que es el nombre Que se da así Hola el personaje Tootsie Tootsie No es como su apodo O sea Él se disfraza Una mujer Que tiene un nombre Y Tootsie es el personaje Entonces él empieza A tener esa duele vida Y empieza a tener Problemas amorosos Con sus amigos Que entre ellos aparece Bill Murray Bill Murray Claro Es su mejor amigo Que vive con él Que vive con él En esta Nueva York Y empieza a tener Él se empieza a enamorar De su coprotagonista En la trinelola Que es Jessica Lange Preciosa Jessica Lange En esta película Entonces ¿Qué pasa para mí? ¿Por qué no me O sea Si bien Me parece que De nuevo Es muy importante Aparte Hablaba muy a favor En ese entonces El 84 Parece Que fue hace tanto Perdón El 82 Sobre el derecho De las mujeres Y su rol Sí, porque El personaje Tutsi Es una gran feminista Claro Entonces bueno Es como continuamente Lo está regalando Y ella por ejemplo Empieza a cambiar Las líneas de su papel Que era el de una Administradora de hospital Y por ejemplo Le hacen que un doctor viejo La tenga que besar O sea Y ella es como No, dejate Claro Tiene una tercera Muy divertida Que es cuando Y la hago brevemente Él está enamorándose Con Está enamorándose Está con una de sus alumnas Que le pide consejos Están en la casa Ella se va a bañar Y él Que ya empieza Ya construyó a Tutsi Empieza a ahogar Entre el ropero de ella Se baja los pantalones Porque si quiere Probar un vestido Y ella sale No ha pasado nada Entra ella sale Y dice ¿Qué pasó? Y él la mira Se mira a los patrones De abajo y le dice ¿Qué le dice? Le dice Como quiero estar contigo Quiero estar contigo Claro Y se va arrimando Con el pingüino En bolas Y ahí corta edición Y se acostó con ella Y empieza una relación Muy complicada Para él Esto es un entrevero Bárbaro de relaciones Eso Es una comedia Que tiene un gran mensaje No es tanto de risas Pero si no que de situaciones Divertidas Es muy emotiva Pero tiene por ejemplo Unas transiciones ochentosas La música La música Con el pianito Que hace alf Es horrible Que es algo como Claro Es horrible Eso es lo más Lo más alf Que puedes tararear Eso es lo más Es lo más plancha De esta película Tiene una serie Eso y la escena final Sin revelarla Es que es como Es la clásica De la comedia romántica Que si bien esta película Es bastante típica Y hay un muy ochentoso Que termina con el plano Congelado Mientras pasan los créditos Eso es muy ochentoso Eso es más que ochentoso Es terraca Pero para Recordá Recordá Esta escena final Típica situación De comedia romántica Él Ya le rompió el corazón A ella Y porque Ella Bueno Se entera Que es el momento De Stutzi Y Él Le da El mensaje Que la gana En nuevo Y así como La para en el medio Nueva York Que ella creo Lo sale del canal Le da su monólogo Romántico Y ella Bueno Y se van caminando Y dijo No Pero eso Es muy divertido Para Dustin Hoffman En su vida Fue un papel Que lo marcó mucho Según cuenta Dice que Cuando estaba realmente Como Tutzi Sentía como Claro Algo así como Que él le decía Tipo Nadie te va a levantar Porque Es la cara de Dustin Hoffman Aparte se viste como señora Nadie te va O sea Nadie va a querer estar contigo Y él decía Pero yo sabía Que yo era una mujer Interesante Entonces ¿Cuántas mujeres Interesantes Designaré yo en mi vida Por Nada Ser superficial Así que ahí quedó Tutzi En un digno puesto número 7 En un digno puesto número 7 Y hablando de roles Que marcaron la carrera De Dustin Hoffman El que viene Podemos decir que también Fue muy importante Para proyectar su carrera En adelante Porque fue uno de los primeros también Y pido perdón Porque yo armé ahora Las traducciones Digamos Porque a nosotros Nos gusta poner Cómo se estrenaron en Uruguay Porque lo hicimos acá Entonces Pido perdón Por lo que van a escuchar Que es Perdidos en la noche Que seguramente No la conozcan Como Perdidos en la noche Y la conozcan Parece una comedia De gran suerte Como Midnight Cowboy Midnight Cowboy O Cowboy de medianoche O Cowboy de medianoche Pero no Es Perdidos en la noche Que fue el nombre De un bar Bastante legendario Claro Bueno Y esta es la segunda Gran película De Hoffman La primera Va a aparecer Más adelante Con eso Como vos decías John Boy Contanos Nico Un poco de qué va a hablar Acá en realidad Hay que decir que Perdidos en la noche Dustin Hoffman Es el primer nombre de actor Que aparece en la película Ah es el top billing El top billing Pero sin embargo Pero sin embargo No aparece hasta la que pasó Media hora de película Porque el personaje principal acá Es el personaje de John Boy De John Boy El papá del cine de Jolie El papá del cine de Jolie Que en este caso Bueno es un muchacho de Texas Ahí que se viste como Cowboy Justamente Que se va a Nueva York Perdón Perdón Una corrección No se viste como Cowboy Es un Cowboy Es un Cowboy Y tipo se va a Manhattan Se va a Manhattan Con su vaca Con su nombre En plan En plan busca vida Digamos Y su valija Pintada de vaca Y una radio Más grande que su cara Es verdad Que no la apaga ni para bañarse Entonces bueno Lo que va haciendo ahí Es tratar Trata de levantarse De vieja con plata Hay que decirlo El tipo es un Prostituto Prostituto El loco va a laburar de eso A Nueva York Se está lleno de veteranas Las veteranas están solas Él es un ruido pintón Alto Muy ganote Algo que se nos deja pautado Es que siempre tuvo éxito Con las mujeres Así que el tipo va A ganarse la vida Siendo Acompañante de señoras Y esa no le va nada bien Porque las señoras También se dan cuenta De hecho le sacan plata Es porque Nueva York Se lo come vivo Se lo come vivo Es una gran ciudad Es muy lo sé Y ahí conoce A el personaje De Dustin Hoffman Que es como un ladronzuelo Callejero Y un pequeño estafador Ese es un busca vida Es un busca vida De verdad Que le dice Esto es así Vení que yo quería ayudar Le gané unos dólares Y después bueno Se empieza a generar Ahí una amistad Entre los dos Y se vuelve como el Y se vuelve como el El piolo Pero en realidad También es como el amigo Entonces es como que Se van ayudando mutuamente Yo creo que a pesar De esa relación De trabajo Entre comillas Que hay entre El personaje de Dustin Hoffman Y el de John Boy Me parece que es como Es una de las amistades Más lindas Que tiene la filmografía De él Porque sin contar Puedo descrepar contigo Pero si termina Espera que me termina Si oigo Porque a pesar de que Capaz me argumentas Que se están aprovechando El uno del otro No Termina Los tipos Están juntos En las peores situaciones Hay un visaje de Nuina Bueno Las peores situaciones Que están viviendo No vamos a revelar nada Pero van hasta Las últimas consecuencias juntos Eso te quería Contratacar Cuando decías Amistad linda Al contrario Es una de las amistades Más dolorosas Bueno si Me refería A que si se Hay un vínculo Muy fuerte Más allá de que Arranca con una estafa Esa amistad Pero claro Lo que tiene Clave para mi Esta película Y para mi también En la filmografía De Hoffman Que hay grandes dúos Eso mismo Me sacaste la palabra De la boca Hay grandes dúos Estando en la mitad Es un gran coprotagonista Eso Y siempre como a la par Y vamos a aclarar No secundario Coprotagonista Pero bueno Lo que quería decir De esa amistad linda Claro Los vemos pasar Las peores Porque de nuevo Nueva York Se los come vivos Para mi lo que está Increíble en esta película Es que te muestra Una Manhattan Al bajo Y si no Fea Pobre Pasa mucho En las películas De los 70 Tipo Taxi Driver En ese plan Claro Tipo Nueva York De los 70 Era horrible Claro Si no está para uno Está para vos Peligrosísima Vas a pasar frío Vas a pasar hambre Y hablando de estar todo tomado Que está todo tomado Es Aston Hoffman En esta película Bueno Está hecho mierda Y es Rengo Es Rengo Ahí va Y sufre de una enfermedad Hay cerdas Del pobre Por favor Péguenle un tiro Sacrifiquenlo Bueno Ahora ¿No les parece Que es una película Incluso para hacer Del 69 Una película Muy extraña En sus cortes editoriales Porque tenemos Los sueños de él Tienen unos flashbacks Muy extraños Pero son como unos montajes Muy lisérgicos De otros colores Que ahí como que ves La El pasado personal De la vida amorosa Del personaje de John Boyd Y que algo que me gustó De ahí Es que nunca Se explica en realidad Que pasó O sea Se muestran cosas Como del pasado Por ejemplo Hay una relación Con la abuela Del personaje de John Boyd Que es muy extraña Nunca te termina De quedar claro Que pasó Y la relación Con la chica esa Que él dejó Para mí es una película Está bueno eso Igual para mí Es una película Que a mí Como hoy Como espectador Del siglo XXI También no es fácil De ver Y creo que por eso Nos quedó en este puesto Igual yo la puse Muy arriba En mi lista personal Bueno Vale aclararlo Pero para mí Es muy difícil de ver Entonces Sin duda Que Iván en su momento Fue un éxito Y para Hoffman Fue el segundo gran golpe Sí Fue un tremendo impulso Después de una Fue más grande Siempre como De ese actor Judío Medio de estatura Es un tipo Que no le vas a dar Un papel De principal romántico Pero luego empezó A brillar Como estas cosas Estas cosas Hay milas raras Alternativas Y empezó a pegarle Y para terminar Quiero volver a decir Por las dudas Y que esta película También es de John Schlesinger Que fue el de Maratón de la muerte Así una buena colaboración Y hablando de colaboraciones Entre director y actor Viene la primera Gran unión Viene la primera Entre Dustin Hoffman Y Barry Levinson Que no es la primera Sino creo la segunda O la tercera Porque es posterior Pero en nuestra lista Es la primera Y es Mentiras que matan Mentiras que matan Una película que para mi Es muy terraja Pero está buena A mi me encantó Personalmente En mi lista estaba muy arriba Pero en un buen sentido Muy arriba Como positivo También estaba en mi lista Y por eso Metió Creo que las que vienen Acá ahora en adelante Desde Tutsi Todas aparecieron en nuestras listas Y de nuevo Otro Otro Otra traducción Genérica Mentiras que matan La película se llama Walk the dog Y es protagonizada Por Robert De Niro Decajado Nos sentamos Robert De Niro Y bueno Todavía hacía película Emma capaz Puedes contar vos Mentiras que matan Vamos a ubicarnos Año 1997 En Estados Unidos El presidente Tiene un pequeño desliz Se le va la mano Con una niña Bueno El presidente de Estados Unidos En esta película Claro Porque en el mundo real Pasaba algo parecido Pasó Claro Que bueno Para no empezar El caso de Monica Lewinsky Y Bill Clinton Que en este caso Se fue el cierre Del pantalón de Bill Claro Occidentalmente Bueno acá lo que se le fue al señor Fue la mano Ella justo se tropezó Al parecer Pero fue un presidente Que nunca vemos En la película Está bueno eso Bueno la cuestión es que Bueno esto no puede salir De la prensa Porque aparte Están a 11 días de la elección Claro Y que el tipo Va liderando Todas las encuestas Claro Quiere ser reelegido Quiere ser reelegido Entonces Una pregunta ¿Sabemos de qué partido es? No Nunca se dice Se entiende que es demócrata igual Entiendo yo No necesariamente ¿Qué hacen los consejeros De todo el gabinete? Llaman a Robert De Niro ¿Y qué es Robert De Niro? Es Es buenísimo Porque le preguntan ¿Vos qué haces? ¿Qué haces? Bueno Arregla cosas Arregla cosas Resuelo Este rol Que se conoce Como spin doctor Es como un Que quiere decir El tipo que tiene que Hacer la movida Que vende la nota A la prensa Es como una especie Pero más bien Es como una estratega Es como una estratega Pero es como A su vez Es como un operario político Que opera O sea Para que la prensa Abre lo que quiere Que se abre Y en este caso Entonces Robert De Niro Lo que hace Para limpiar este asunto Es llamar a Dustin Hoffman Que es un productor De Hollywood Muy importante Y le dice Tenemos que armar Una guerra ficticia Y quiero que vos Seas el productor Lo primero que dice A Dustin Hoffman Es ¿A quién vamos A declararle la guerra? Se la declara Albania ¿Por qué? Porque Albania El argumento Que hace Robert De Niro Es ¿Sabes algo de Albania? No Bueno Entonces claro ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a generar Diferentes archivos Cinematográficos Archivos de video Y especie de noticias falsas Porque el presidente Está en China Mientras está en medio De la campaña Está en China Y no lo dejan volver Y no lo dejan volver Porque Claro Si vuelve Es su muerte política Aparte Su candidato rival Se entera del asunto Y sin decirlo Empieza como En los medios Empieza a tirarle Para mí Es una película Muy extraña Incluso En nuestra investigación Nico Nos contaba Una anécdota Bueno Estábamos diciendo Recién la comparación Entre el caso De Clinton Y de Wingy Con lo que pasa En esta película Cuestión es que Está girando El gira promocional De la película En un hotel De Nueva York Coincide Clinton Presidente Con De Niro Hoffman Y el director Barry Levinson Clinton le dice Que bueno Quieren venir Nos juntamos un ratito Bueno dale Están filmando acá Están filmando acá Entonces bueno Se juntan Y lo primero Que pregunta Clinton Es Che ¿De qué va la película? Bueno Levinson Le dice Mira para el costado De Niro Mira para el costado Dastico Mira para el costado No hay nadie Y le sale con cualquiera Le dice algo así Como que él es hacer De bailarín de tap Y no sé Le tiras de pinta A cualquiera Pero está muy incómodo Pero tiene ese paralelismo Con la vida real Porque Estados Unidos En esto estaba En la guerra del golf Estaba en esa época Es una película extraña Igual Es una película extraña Pero que tiene como Una cosa que empezás a decir Ta es joda Pero ¿Cuánto de real habrá en esto? ¿Cuánto de esto nos pasará? Para mí es una especie De un buen ensayo Entre la política Y en los medios Salvanta las distancias Es Doctor Strange Love Claro Es muy satírico Y para mí tiene eso Que te reís O sea no te reís Pero es entretenida Claro Está pasando bien O sea hay una escena Porque tiene apariciones Secundarias De actores que después Más adelante Iban a ser más célebres Por ejemplo Kirsten Dance Uy Harrison En papel Trasqueroso Yo hoy me refería Cuando decía Que me parecía muy terraja Porque tiene unos Para mí no es tan terraja No me refería estéticamente Tiene unos zooms Muy extraños Una cuestión de que Te pegan Te pegan la cámara A la cara Del actor O mucho Puede ser Mucho cuadro Como en diagonal Hoy hablaban de Tutsi La música de Tutsi Acá también hay una música Que como aliviana Toda la situación Tal vez es para Guiar el tono Cómico De la película Pero como sátira política Creo que es muy bueno Sí Yo creo que sin duda Lo mejor que tiene Es que nunca sabes Para dónde va a ir Claro Así que es como pasa En una serie de eventos Desafortunados Y esa era la primer película De Barry Levinson En nuestra lista Porque la que sigue También es de Barry Levinson Pero es anterior Ya la hemos mencionado En otros episodios De Santas Listas En el primero En el primero Y es ¿Recuerdan? Cuando era Un mejor de qué tiempos Aquellos Cuando hacíamos las cosas En serio Que es Rayman De 1988 Bien Que ahora sí Mantuvo el título Mantuvo el título Rayman Bueno Vamos a hablar igual de Rayman Porque la otra vez Que la mencionamos Nos enfocamos En el papel De Tom Cruise Su coprotagonista Y acá Nos vamos a hablar De Dustin Hoffman Papel por el que Ganó el Oscar Sí Ganó el Oscar Uno de sus dos Oscars Como mejor actor Igual el tipo Metió nominaciones Y la cantidad De ganadoras Y nominadas A los caras Claro Cada premio Era premio O nominaciones Seguro Y si nada Para él Era paralel De esa película Mucho premio Mejor película Pero bueno Rayman Rayman Muy bien Bueno En este caso Dustin Hoffman Que es Es el nombre Es el personaje del título Es el personaje del título ¿Es autista? No recuerdo No sé si específicamente Se dice eso Pero bueno Tiene como ahí No recuerdo Entonces Pero sí Para mí es como tipo Que tiene un grado de autismo Porque es una persona Capaz de Es un señor Adulto Adulto Claro Que su hermano menor Que interpretaba por Tom Cruise Descubre que Descubre que tiene O sea Muere el padre Exacto Tom Cruise se entera Medio hermano Medio hermano Tom Cruise se entera O sea Quiere heredar la plata Tom Cruise es como El bombivante Digamos Que vive de arriba Lente de Rayman Claro Hace todas Unas estafas Ahí va Y se entera Que tiene este medio hermano Y le dice Y bueno Lo que quiere es Hacerse cargo De la custodia legal De este hermano Para quedarse con la plata Que heredó Porque el padre Le dio todo al otro Porque está en una clínica Es buenísima Entonces bueno Lo va a buscar a la clínica Y arranca en una especie De viaje Road trip Es buenísima La escena que conocemos A Rayman Cuando Tom Cruise Va a buscarlo No lo encuentra De repente vuelve Y hay un tipo Sentado en su auto Con sus cositas Y dice No porque hoy es martes Y los martes me llevan a pasear Y los técnicos Y está la mujer No entiende nada El loco lo saca Se lo lleva El loco sigue hablando Con su trabajo Nunca mira los ojos Siempre viendo a los ojos Y dice ¿Y ese loco quién era? Ese es tu hermano Y ahí empieza ese road trip Qué lindo que son Los road trip Para las películas Me encantan las road movies Me encantan las road movies Porque los llevas A donde querés Acá pasa de todo O sea Desde que van a un casino Estaban en el casino Claro porque él descubre Que Rayman es muy bueno Voy a contar las cartas Y con la memoria Cuando están comiendo Un restaurante Memoria fotográfica Y él le empieza a preguntar Si se acordaba El número de referencia De las canciones La rockola Se acuerda todo Se le dice ¿Cuántos mondanientes Se cayeron? Y se los dice Entonces Se ponen ese traje Color medio beige Estaban en el casino Y bueno Y tenemos La relación entre ellos Y bueno Y la evolución El que evoluciona más bien Es Tom Cruise Pero bueno Dustin Hoffman Es la clave Para que Claro Que tiene una actuación Muy física Y que no para ¿No? Es un gran papel Y que bueno Le valió su Segundo O el primero No Segundo Oscar No Segundo En esa altura O sea Además Siguió No es que siguió el consejo Pero hace el consejo Que da el personaje Que es You never go full retard Porque en este caso Es una persona En español Nunca tenés que hacer De retrasado Total Digamos Tienes que tener un trastorno Pero no Estúpida Bastante Poéticamente incorrecto Claro Pero quiere decir eso Como los actores Nunca pueden Interpretar un papel Que digamos Como discapacitado Total Claro En este caso Un tipo funcional Tiene que ser funcional Me sorprende Lo de arriba Que quedó Rayman igual Sí Tal vez porque ¿Vosotros cuatro? Sí Porque Es un papel Como más célebre Claro Hablando de papeles célebres Hablando de papeles célebres El tercer puesto Se viene el tercer puesto Que es el primer papel de él Y Es mi película favorita Dustin Hoffman Lo tengo que decir Es mi segunda película Es el graduado Película de 1967 De Mike Nichols Que es una El finado El finado El finado Mike Nichols Que es una comedia Que la disfruta La disfruta Todo el mundo Es una comedia Una comedia Crítica Para mí Es una película Hermosa A mí me Quiero aclarar algo Y es que en el armado Está lista Este puesto El tercero Y los dos que vienen Están muy parejos Y de hecho En otro punto Quedaron ahí Por un solo punto De diferencia Puntito a puntito Estas tres películas Que se vienen Conciendo un graduado Son todas Tremendo podio Clásicos Si te gusta el cine Tenés que verla Sin duda El loco logró Es el Forrest Gump Del cine Estaba en la película Que estaba Y era un clásico Pero más allá Con el graduado El tipo Logró impulsar Y hacer Icónica su actuación Y propulsar Una carrera tremenda Con su primer papel Que además No lo querían Para ese papel Ya tenía 30 años Tampoco que tuviera 20 Pero tenía que ser Un tipo más joven Porque Claro El graduado cuenta La historia De este Estudiante Si acaba de terminar La universidad Vuelve a casa Los padres le hacen Una fiesta Y es como que no saben Muy bien que va a ser Como a todos nos pasó O nos pasa O nos pasa No tenemos ni idea Que va a pasar Con esta vida Porque no sabe Que va a pasar Y a la vez Todo el mundo Proyecta futuros Y éxitos en él Es como el niño mimado Ahí del barrio Y quien aparece La señora Robinson Interpretada por Anne Bancroft La preciosa Mujer Mayor Se puede decir Una mil Una mil Una mil Tal vez la mil Del cine Ahí con Con la mamá Pero me quedo Con Anne Bancroft Entonces Empieza Desde un primer momento Empieza a seducirlo Con esa frase Señora Me estás seduciendo Creo que me estás tratando De seducir Le levanta la patita Y empieza a seguir De vuelta Que él al principio No quiere Pero bueno Después caen Las garras De la ciudad Robinson Es genial La primera que se reúne En el hotel Que va La tibata fumando Ella se está sacando El vestido Y él le pone la mano Arriba de una teta Y queda parado Y como ¿Eh? Cuando Está fumando Y no le dejó sacar el humo Y le dio un beso Y le dio un beso Y él le dejó Y se pega la cabeza Solo el primer encuentro Cuando ella se va al baño Y él está ahí Vuelve Y en el espejo Que ve A la señora Robinson En teta Que hay una edición Rápida Que aparecen Y él está pasando Lo peor del mundo ¿Por qué? Se viene su marido La cosa Exacto ¿Quién aparece? No termina acá Porque aparece La hija De la señora Robinson Elaine 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 Robinson Que bueno Resulta que También se enamora de ella Y es porque es igual De linda y carismática De su madre Pero más joven Pero más joven Entonces bueno Tenemos ese triángulo Porque mientras él Sigue su relación Que aparte Más o menos Se Se tiende a complicar La cosa No y la relación Se basa en juntarse En la casa de la piscina Y tener una noche de amor Claro O hacer chanchar O bobear en la cama Bobear en la cama No pienses otra cosa Y claro bueno Entonces él también Queda enamorado de Elaine Y empieza ¿Qué sé? Capaz que no hay que decirlo Es preciosa esta película Y tiene momentos muy lindos Por ejemplo Cuando le hacen salir a él En el medio Del asado yankee Con el traje de uso Con el traje de uso O sea Qué cosa más representativa Que el tipo tiraba en la piscina Los padres hablando Y el loco Sumergido Y yo creo que tiene un final Espectacular Porque es tan ambiguo Bueno Hay que hablar de ese final Y hay que hablar en detalle Es tan ambiguo Describamos la escena Bueno La cuestión es que Elaine se va a casar Con alguien que conoció ¿En dónde? En la universidad En Berkeley Bueno en Berkeley Se va a casar con él ¿Cómo es el nombre Del personaje De Dustin Hoffman Siempre ha olvidado? Es Bravo Que el apellido Pero no me acuerdo Benjamín Benjamín Benbran Ben basta a la iglesia A sabotear ese casamiento Para que se casen Hable ahora Casi por encima Claro La cuestión es que se pudre Todo en esa iglesia Empieza a agarrar una cruz A repartir A repartir Es el grito Detrás del video Es la que se ha replicado Hasta en Los Simpsons Cuando dice Elaine Elaine Y ahí empieza una Una escaramuza Preciosa escaramuza Hay que aclarar Que no tenemos No decimos escaramuza Porque tengamos Vínculo con la librería La librería Sino que es una palabra Que nos gusta Pero estamos abiertos ¿Verdad? Ben empieza a repartir Con la cruz Ahí de la iglesia Y se fugan Con Elaine Se suben a un omnibus O sea La escena final Los toma a ellos Sentados en el último asiento Del omnibus Es increíble Y es entre que se miran Se ríen Se ríen Llevan son rientes sudados Se ponen un poco serios Se ponen un poco serios Y es como que Se dejan de mirar Y empiezan a cruzar miradas Un poco más A mirar abajo Y termina Y Mientras suena Mientras suena Claro Quemamos todo Pero bueno Sabes que ellos Conocí al final Pero si no conocés la película No importa Claro Sam of Silence De Sam and Garfunkel Que hace Y además tenemos Lucy Robinson De Sam and Garfunkel Pero que suena en el principio En la primera escena O sea Es una película Circular Para mí es uno De los mejores Y esto fue una gran decisión De Mike Nichols Que O sea No les dijo que había cortado O sea Que Digamos Él siguió rodando Y ellos creyeron Que ya había terminado la escena Entonces Después empiezan a mirar para abajo Como que No lo sabía Y él siguió rodando Y dijo Pero es buenísimo Porque terminás ¿Hicieron lo correcto? ¿Serán felices? ¿Están repetidos? ¿Volverán a repetir lo que pasó a los padres? De graduado Puesto 3 Una hermosa película Y así como nos encantó De graduado Creo que también nos encantó Porque también nos atañe Acá hay un tema de orgullo Nos atañe a nuestra profesión Y es el segundo puesto Que es Todos los hombres del presidente Hablando de escándalos Con presidentes ¿No? Sí, sí, sí Película de 1976 De Alan J. Bakula Mismo año que Maratón del Amor Mismo año que Maratón del Amor Qué añito para el mío Que acá es el coprotagonista De Robert Redford Que siempre tiene Más ni menos Robert Redford Productor de la película Hay que reconocerlo ¿De qué trata Todos los hombres del presidente? Bueno Otra historia real Otra historia real De la investigación Del diario The Washington Post Sobre el escándalo de Watergate Que terminó tumbando La presidencia de Nixon La segunda La segunda presidencia De Richard Nixon Yo creo que Lo esencial de esta película Es cómo reproducen Ese trabajo periodístico Bueno De dos personas Bob Woodward Y Carl Benstead Robert Redford Y Dustin Hoffman Interpretan a estos dos Periodistas Respectivamente Dos periodistas Que nadie da mucho Por ellos ¿No? Más que nada Por el personaje de Redford Que es como el nuevo Era Woodward ¿No? Son meses Woodward Claro Era como el chico nuevo Que lo tenían Ahí La primera Estaba muy curtido Sabía conocer todo Bueno ¿Por qué es personal? Porque por si no lo recuerdan Nosotros tres somos Los tres periodistas Entonces claro Si bien no andamos Tumando presidente Por la vida Bueno Es que bueno El caso de Water Creo que es el sueño El chico de todos los periodistas Claro Y esta película Es la gran película Del periodismo Con esa reacción A máquina de escribir Cuando ellos dos Cuando medio que se presentan Y en un momento El personaje de Redford Va a agarrar su noticia O sea su nota Su escrito Y no lo encuentra Porque Hoffman Se lo está corrigiendo Corrigiendo Y dice No, no Mira Otra gran peluca De Hoffman Y bueno Esta también es una película Que le exige al espectador Lo que pasa es que Es una película larga Y con un tema duro El propio caso Watergate Es muy complicado Por la cantidad de gente Que estuvo involucrada Y la cantidad de artistas ¿Cómo llegaron a esa nota final? Claro O sea es muy tedioso También porque Es parte del trabajo real De llamar gente Que te digan que no Y te llaman a otro Bueno Hay una escena muy buena De Robert Redford Y en medio cubrir El resto de las cosas Hay una escena muy buena Que está la cámara cerrada En el rostro de Redford Mientras él llama Llama gente Llama Y no consigue nada Llama Y llama Y llama Es una conversación Mucho menos glamourosa Y aparte Cómo se van En Washington mismo Cómo se van tramando Los ciudadanos O sea Con la información Con la cultura Y la fuente Y también La competencia Contra el New York Times Es verdad Que eso parte de nuestra vida Y es como de A veces hay que sacar La información Antes que la va a otro Y acá para mí de nuevo Tenemos otro gran dúo Hoffman y Redford O sea Y para mí Hay muy buena química Lo esencial Y no sé si ustedes Están de acuerdo Es que En papeles como estos Que graduados Y otros que hemos nombrado ¿No les parece que es muy difícil No pensar en nadie más Que Hoffman? O sea Si actuaba este actor Capaz que era lo mismo Pero acá es como No te podés imaginar A nadie más Incluso en Todos los hombres presidentes No es una película fácil No es una película fácil Pero si llegas A este final Esto es excelente Vale mucho la pena Y también vale mucho la pena No tiene nada que ver Pero leer el libro Todos los hombres presidentes Es buenísimo Una de las primeras favoritas De Steven Soderbergh Porque cinematográficamente También tuvo su disrupción Ahí en el 76 Cómo filmar algo Sí que no Es muy ágil Es una acción Y hacerlo un thriller Interesante para el espector Que no es un periodista Exacto Y así Pasito a pasito Suave suavecito Qué rápido Llegamos al Puesto número uno Que es Kramer vs Kramer Y acá celebro Porque es mi puesto número uno Fue mi puesto número dos Así que también estoy contento Nicolás la puso muy baja Hay que revelarlo Y ahora a veces no recuerdo Creo que estaba cuarta Quinta 1979 Robert Benton Y como es tu película favorita Valo Te cedo la oportunidad De explicar De qué va Kramer vs Kramer Kramer vs Kramer El título se da porque Es el nombre que se le da Al juicio en Estados Unidos Que es el estado con una persona Una persona con una persona Y acá es El matrimonio Kramer Interpretado por Dustin Hoffman Y Meryl Streep Ellos son padres Él es un publicista Y son padres De un único hijo Un niño Hermoso Rubiecito Rubiecito Con una Con una Con una gran No, no, por favor No, no tenemos Un perteneo Con una sonrisa Y un carisma Entrañables Y bueno ¿Qué sucede? Ya en el arranque de la película La premisa comienza con que La madre Meryl Streep Decide irse Entonces Dustin Hoffman El padre Que es un tipo que Es casi Digamos Adict Obsesivo con trabajo Adicto al trabajo Y que él tenía ese rol Que en ese entonces Se entendía Que era como Yo soy el hombre Y proveo a esta familia Entonces el tipo Se pasaba laburando Y de repente Se da cuenta Que él tiene que crear Este hijo Sin su madre Y tratar de Seguir siendo Un capo a nivel profesional Porque Es muy exitoso Cuando arranca la película El loco está en pleno ascenso Y ahora tiene que empezar A hacer todo otro Incluso a tener esa relación Y a conocer a su hijo Porque en realidad No lo conoce No, claro El niño está mucho más apegado A la madre que a él Meryl Streep No aparece en gran parte De la película Eso me sorprendió Antes de verla Pensé que tenía Mucha más participación Y no es así Una Meryl Streep muy joven Otro gran dúo Acá Hoffman y Streep Y lo que tiene es Todo ese aprendizaje Que hace de su personaje El padre Para crear ese hijo Que aparte se ve En pequeñas acciones Que al principio Las cotidianas Por ejemplo Por ejemplo Cómo posicionaron Nuevos revueltos Que son un desastre Al principio Y después Se conocen Se entienden Y tienen un lazo Y después aparece la madre Que para mí Y no sé Díganme ustedes Qué opinan Lo que tiene es que No pone a Meryl Streep Como la villana Que se va y vuelve Los dos tienen sus razones Claro Ellos tienen sus razones Por haberse ido Y por querer volver Y bueno Y empieza esa pelea Por la tenencia Es en Manhattan Esta película No sé por qué Pero me Me afectó muchísimo Me pareció Es preciosa Es una película preciosa Y volviendo a lo de Silenciosa Pequeña Pero grande a la vez Volviendo a lo de Meryl Streep Creo que al principio Sí podés tener un poco De enojo con ella Porque no conocés Cuando te cuentas Por qué se fue Ah bueno Sí Tenía un poco de razón Y son escenas muy cotidianas Como eso El tipo estaba trabajando El niño jugando Llevándolo al parque Escenas de la vida común Claro Es un padre Pero no sé Tiene un ritmo tan claro Y como que Te vas llevando En esa cotidianidad De una forma tan preciosa Que es tremenda Y el papel de él O sea De verdad Es como Quiero que Dusty Hoffman En Kramer Quiero que Kramer Sea mi padre Y estamos hablando De una película Que arrasó En la temporada De Oscar Como para no Ganó mejor película Mejor actor Mejor actriz Mejor guión El niño estuvo nominado Mejor actor de reparto O sea Se llevó a todos los grandes No y eso Es de nuevo Y un dato interesante Es que fue Hoffman Quien recomendó a Meryl Streep Así como fue él también Que recomendó a John Boyd Muy bien Al principio no lo querían Para Midnight Cowboy Y acá el tipo Un gran fichador Claro O sea Como un técnico de casting Y decís Che tengo esta persona Cazador de talentos Este A vos no te gustó tanto igual No No sé Creo que fue por un tema Más que nada Como de No sé si fue conexión Con la historia Que capaz que Se te hizo más lenta Se me hizo un poco lenta Creo que fue más que nada Por ahí Porque la película Igual me gustó mucho Me encantó Creo que Dustin Hoffman La rompe en esta película Pero tiene ahí Como alguna cuestión Que me impidió Conectar del todo Creo que fue Pero igual Igual estoy conforme Con que esté acá Le mando un saludo A mi madre Que le encanta esta película Muy bien Saludos a Mamá de Bremerman Nunca hubo un Bremerman Versus Bremerman No Está felizmente casado Sí Bueno Saludos para eso Con demasiados hijos Capaz Bien Bueno Llegamos al final Al final del cumpleañero Estoy muy contento Con esta lista Porque de verdad Siento que Conozco mucho mejor Este actor Y Es un Tipo Es un clásico Es un tipo Que hizo clásicos Y Que se quedó Bastante Lamento mucho Lamento mucho No ha hecho grandes papeles No ha tenido Como cosas más esporádicos Uno también lo puede Recuerda Películas de edad Y cansancio Yo supongo que eso También debe pesar Y debe pesar Uno se pudo Claro Y hubo películas que faltaron Sí Bueno Perros de Paja Por ejemplo Yo elegí De Sam Pekinpah También de los 70 Me pareció una película Tremenda Súper violenta Una transformación espectacular De personaje Yo recuerdo Hay Harkavis Que es una de las más recientes De él Pero también hace Como un detective Meio extraño Pero este Bueno Kung Fu Panda Número a Nico también Ahí va También prestó Pero sí Es un tipo Que igual Va a pasar Como uno de los grandes Actores De la historia Y que además Siento como que Nació de abajo Ahí como Sí como medio inesperado Fue como el héroe inesperado Claro Y un talento Increíble Y un tipo Que marcó Esa etapa Clave En el cine moderno Que fue En los años 70 Así que Dustin Santa Lista Te desea Un feliz Compliance Y por 80 más Así que bueno Será hasta la próxima Hasta el próximo capítulo De Santas Listas Pero antes vamos a repasar La lista Vamos a repasar La lista Es cierto Yo me quería ir rapidito Pero no Mentira Puesto número 10 barra 9 Papi Jun Y Maratón de la muerte Puesto 8 Lenny Puesto 7 Tutsi Puesto 6 Perdidos en la noche Midnight cowboy Puesto 5 Mentiras que matan Puesto 4 Rayman Puesto 3 El graduado Puesto 2 Todos los hombres del presidente Y puesto número 1 Kramer vs Kramer Muy bien La verdad Una de las listas Hasta ahora Favoritas Muy sólidas Una muy linda experiencia De la cine de este señor Así que bueno Muchachos Llegamos a otro final De Otros Santas Listas Y ya sabemos Con qué venimos El que viene Si vamos a decirlo Tenemos otro actor Otro actor Y además tenemos un invitado Pero no solo actor Es verdad Ah No solo actor Es verdad También director Ha sido guionista Y se nos fue hace poco Hace nada Vamos a decir quién es Sam Shepard El actor estadounidense Y vamos a tener un invitado Que va a estar con nosotros Y ese si no vamos a decir quién es Porque no tenemos ganas De decir quién es Va a ser el primer episodio Con el invitado Así que Esperemos que sea el primero De muchos El primero de muchos Ya estaba hablando con Spielberg Para ver si el próximo se suma Bien Me gusta Para hablar de ¿Qué? No De películas Algo 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 Películas de César Troncos Ahí va Así que bueno Este Nos vemos Muchachos Hasta la próxima Muchas gracias Ya se para Nicolás Está apuradísimo Está apuradísimo A nosotros Congradísimo Eh Santas Listas Es un podcast creado Producido y conducido Por Emanuel Bremerman Pablo Estarico Y Nicolás Tavares Nuestra música Es utilizada Voz con licencia Creative Commons Y procede www.bensound.com Nuestra identidad visual Fue diseñada por Santiago Musetti Pueden seguir a Santas Listas En Facebook Y encontrarnos en Twitter E Instagram Como Arroba Santas Listas Música Música